¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero que muy muy bien. Otra vez más estamos en Bedwars de Universo Craft y hoy quería hacer un reto que sinceramente se me va a ser un poco complicado que es que no puedo usar oro en Bedwars. Sinceramente yo el oro es algo que uso un montón, sinceramente se me haría imposible prácticamente no poder utilizar oro en Bedwars así que ya que es un poco complicado decidí intentarlo. Sinceramente no lo probé aún, no practiqué nada sobre el estilo así que voy a estar bastante jodido. Bueno estamos en este mapa que no sé el nombre pero no soy muy fan de jugar en este mapa. Ok, así que bueno vamos a darle. Vamos a comprar bloques, con 32 no me alcanza así que vamos a usar un poquito más. Es que estoy acostumbrado siempre a comprar 32 bloques porque como ya aprendí el tema de la TNT Jump me acorta mucho el tema de hacer los puentes. Solamente hago una TNT ya, vieron como este señor pero se va a caer. ¿What? Amigo la revivís. Pensé que se iba a caer sinceramente pero no se cayó. Así que bueno, a ver, tenemos a este blanco. No. Espero que lo mate el 100. Por favor, por favor que lo mate el 100. ¿Qué? No, el 100 es muy rata. Vení para acá. Ay, ratón. Bueno, no tengo cama. Pero no me voy a rendir sinceramente. A ver, manzanas doradas no puedo comprar. Así que vamos a optar. No voy a dejar el oro tirado en el piso porque a alguien le puedo ventajar si llega a venir hacia acá. Y obviamente no queremos eso. Me voy a ir para centro. No. Perfecto. Y vamos a agarrar esmeraldas lo más que podamos. Digo, cuatro. Cuento re mal. A ver, aunque me haya un roto la cama la partida no me está yendo tan mal. Es decir, para no tener oro me podría estar yendo peor. A ver, ocho esmeraldas. Y a ver, por ahí hay esmeraldas. Por favor. Sí. Dos esmeraldas. Y acá, dieciséis. Me sirve, me sirve. A ver, entonces nos volvemos. Uh, hubiera sido buenísima que al principio haya cubierto con obsidiana. Y me hubiera salvado de no tener cama. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a tirar la espada y voy a comprarme una de diamante. Espada. Esto de diamante. Y unas pociones. Perfecto. Vamos a guardar esto y esto. Me compro un hacha de hierro. Y un pico, pero de madera va a ser nomás porque... Acá no se lo encubrir tanto con cosas de pico. Entonces, a ver, vamos al... Al lago oscuro ya lo mataron. Así que alguien me vengo. Vamos a comprar... Digo, vamos a agarrar los diamantes. Eso sí, porque o si no... Estamos rip. Y voy a comprarme la mejora de la espada. A ver, el amarillo no... Che, ey. En la partida no queda casi nadie. WTF. Bueno, me sirve, ¿no? Espero sinceramente que nadie se haya cubierto la cama con obsidiana. Porque si no, ya perdí, ¿no? Porque necesito sí o sí oro para poder comprarme pico de diamante. A ver... Esto. Por ahí. Lo malo de que ahora quiera rushear con pociones es que no tengo leche mágica. Y si alguien llega a tener trampa... Pues... Me va a desaventajar mucho. No, me vio. What? ¿Matar a un azul? No. Ey, la poción. What? Se me acaba de buggear por completo el cerebro. Bien, vamos a rushear al... Gris. Que espero sinceramente que no tenga... Nada. Creo que va a boidear. Por favor, no boidees. No boideos, eh. No boideos. Perfecto. Bien. Uy, ahora yo nomás. Eh... ¿Dónde está? Mi compa el gris. Uy, no me queda mucho tiempo. Dios, no aparece. ¿Dónde está? Solamente queda algo. Sí, queda algo nomás. Uy, me hice daño. No, me hice daño. A casa. Sí. Ey, no utilicé nada de oro, eh. A ver cuánto oro... No, quería ver cuánto oro acumulé en el cofre. Porque estaba guardando todo el oro en el cofre. O sea, what? Probablemente hubiera sido mucho. Así que, bueno. Eh, me salió bastante... Pero... Me salió bastante bien esa partida, sinceramente. No esperaba que salga tan bien. Y además sí no salió. Pero bueno. Ahora en la siguiente voy a tratar de ir a rushear el centro lo más antes posible. Y voy a... O sea, no lo digo en una partida porque todavía falta para que empiece. Pero lo que voy a hacer es ponerme la obsidiana si mi cama no es tan destructible, ¿entiendes? Bueno, a ver. Ahora sí, vamos a tratar de ir al centro lo más antes posible. Así cubrimos con obsidiana. Yo creo que consistiría en ir hacia los diamantes y luego ir al centro de una. Pero... Me va a complicar un poco si tengo a nuestro compañero calado. O sea, si está calado y me empieza a rushear. Entonces... A ver. El rosado. A ver, vamos. Yo creo que optaría ir por acá. A ver. Perfecto. El rosado. Todavía sigue ahí. No parece ser mucho. Perfecto. Perfecto. Cuatro emeraldas. El rojo no rushea. Estoy muy atento a eso porque sinceramente tengo miedo de que me rompan la cama. No voy a gastar bloques porque si no no tengo manera de volver. Perfecto. Perfecto, muy bien. No. Dale. No. Voy a tener que bollar. No hubiera gastado los bloques en cubrir la cama. Hey, tengo suerte de que no me hayan rusheado igual, eh. Agarramos las eneralditas. Y nos vamos. Uy. Están bastante rushears, eh. Están todos bastante tryhards. Así que bueno. A ver. Vamos a comprar esto. Vamos a descubrir la cama. Y... Ponemos obship acá. Y ahora vamos a cubrir todo esto con lana. Perfecto. Así que ahora... Esto y esto y... Todo bien. Vamos a rollear a rosado. Llegamos. Ay. Me rompí el pie. Ok. No estaba en su base. Oh, bueno. Lo tenemos por acá. No. Ok. Entonces vamos a ir. Oh, no. Está muy chetado. No voy a llevarme tantos bloques. Porque si no estaría gastando mucho. Ah, pensé que estaba en mi base. Wtf. Wtf. No. No. Me cago en todo. Ay, Dios. El amarillo me asustó mucho. Ey, no lo había visto. Wtf. Wtf. A ver, el amarillo, por favor. No tiene cama, eh. No tiene cama. Si es que es verdad. Bueno, si es que es verdad que te comiste un combazo, brother. Si es que es verdad que te comiste un combazo. No. Las esmeraldas que tenía. Perfecto. Perfecto. Y. Invisibilidad. Obaramos esto. No. Este me salvó la vida. Perfecto. Y. Muchos bloques. Ok. Entonces, a ver. Vamos a. Antes de ir al último. Porque solamente queda uno. Muy rápido, sinceramente. Vamos a. Mejorarnos la espada. Solamente la espada. Porque la mejor defensa es un buen ataque. Así que bueno. Espadas afiladas. Y. A ver. El gris oscuro. Digo. No, el gris oscuro si yo. El. Blanco. Solamente queda. Y está rusheándome. Retry hard. Pero yo le gano. Porque. Tengo mejor amadora. Supongo, ¿no? O sea. Al menos de que me llegue a combiar. Le tendría que ganar. Si me muero con lo que tengo en mi inventario. Sinceramente me pongo a llorar. Ay, Dios. Uf. Solo romper la cama. Pido eso. Solamente romper la cama. Pido eso. Ay, Dios. Si me compro fireball. Sí. Podría. Ser mucho mejor, ¿no? Fireball. Fireball. Bien. No sé dónde está su base. Exactamente. Por fin encontré su base. Dios. Estuve recorriendo todo el mapa. Literal. Así que, bueno. A ver. No me lo encontré en el camino. Probablemente ahora mismo me esté destruyendo la cama y yo no he enterado. Sinceramente espero y rezo de que no tenga obsidiana. Porque si no ya perdimos. Le voy a ir a rollear con invisibilidad. Ya que eso me va a atajar mucho. Y espero que tampoco tenga trampa. Porque ya que... Leche mágica vale oro. No, tiene obsidiana. Ay, Dios. Bueno, pues F, ¿no? Bueno, le terminé dejando la victoria al anterior. Porque, o si no... No podía romper la cama porque no tenía pico de diamante. O sea, no podía comprar pico de diamante. Sí, porque necesito sí o sí oro para comprar pico de diamante. Y pues, bueno. Igual la partida me gustó. Así que supongo que no estuvo tan mal, ¿no? Así que bueno, hasta acá les dejo el video. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo, ¿no? Así que bueno, bye. Se me cuidan.